... Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Cada vez que un dominicano llega lejos, hay muchas manos que lo hacen posible. Manos que nos reciben. Manos expertas. Manos que controlan cada detalle. Manos que conocen nuestros gustos. Manos que en todo el viaje nos hacen sentir como en casa. Llegó Paua. Ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana. Nuestro orgullo vuela más alto. Saludos amigos de todos los países. Un afectuoso saludo al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Hoy es un buen día para que Dios le siga iluminando a que cada día pueda seguir haciendo más obras en beneficio de ese pueblo dominicano. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte, Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad transmite su canal de la salud y su frecuencia 305. Yo sigo siendo el internacional naturalista, Don Héctor Durán. Tengo un compromiso con Dios y la salud de su pueblo a través de la medicina 100% natural. Y aquí se inicia su consejo de salud del día de hoy. Usted sintoniza el canal de la salud 305 consultando por internet. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Buenos amigos oyentes de su programa, el consejo de salud del día de hoy ya se está iniciando. Y hoy hablaremos de unas plantas grandes. Sus propiedades y beneficios la hacen más grande. Hablamos de el saúco. ¿Sabías que el saúco es uno de los árboles con más potencial mágico en la cultura europea? Escuche bien. Se emplea para afecciones de las vías respiratorias, anticatarral y es eficaz contra los resfriados gracias a su acción sudorífica. Es calmante, útil en el tratamiento de trastornos nerviosos ligeros, tales como el insonio, migrañas, dolores de cabeza e inflamaciones dolorosas. Bueno, tiene grandes propiedades. Esaúco, una gran planta medicinal, sudoríficas, laxantes, pulgantes, diuréticas, antiinflamatorias, antivirales, antiespamódicas, anticéticas, batericidas, astrincidas. Y excedentes y excedentes. Ya sabe parte de la parte importante que tiene esta gran planta. Una planta completamente potente. Tiene grandes propiedades. Y usted que quizás no la conoce, no sabe para qué tantas cosas medicinales para su salud. Ayudaría esa planta y su organismo. Beneficios del saúca. Se emplea para las afecciones de las vías respiratorias altas. Como anticatarral. Es eficaz contra los resfriados. Gracias a su acción sudorífica. Es calmante. Útil en el tratamiento de trastornos nerviosos ligeros, tales como insomnios, migrañas, dolores de cabeza e inflamaciones dolorosas. Es depurativo, diurético, útil en afecciones renales, nefritis y laxantes. Se utiliza en la composición de tizanas adelgazantes. Se usa eternamente en compresas y baños para los ojos. El agua de saúco es un buen astringente ocular. En farmacología también se utiliza el vinagre de saúco, acetum, zambusis como desinfectante. En la preparación de compresas, febrivo y fervifugas. Y es importante. Se usa también ahí. Ahora vamos a uno corte comercial y cuando regresemos hablaremos para qué sirve el saúco en su organismo. Así es que vamos con nuestro director adelante y venimos con la segunda parte del Consejo de Salud del día de hoy. Usted sintoniza el canal de la salud 305, consultando por internet. Hola, te vendo mi guagua. Está en excelentísimas condiciones, poco kilometraje y lo mejor de todo, nunca antes chocado. ¿Y por qué la está vendiendo? Porque mi papi me compró el último Mercedes. ¿Verdad papi? Eso que quieres vender, alguien lo quiere comprar. Entra a Corotos, toma la foto y publica gratis. ¿Y cuánto te cuesta publicarlo en Corotos? Es lo mejor de todo, no me cobran ni un peso. Más de un millón de dominicanos usan Corotos cada mes. Corotos, Corotos, punto com, punto do. Usted sintoniza el canal de la salud 305, consultando por internet. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Ah, internamente el saúco se utiliza en afecciones de tipo respiratorio, dígase tos, gripe, resfriados, bronquitis, angina, etc. Para la autitis, para la retención de líquidos, para el tratamiento de trastornos nerviosos ligeros, tales como el insomnio, migrañas, dolores de cabeza e inflamaciones dolorosas. Es reumatismo, la inflamación de los riñones, para el estreñimiento y para combatir las enfermedades del hígado. Es decir, que es una planta importante. Externamente se utiliza en champús, para el cuidado del cabello, para la piorrea. También se utiliza para las hemorroides, para las hemorragias nasales, para curar y desinfectar heridas y quemaduras. Para curar infecciones de la piel, para aclarar manchas en el cutis, óigase, tiene muchas propiedades. También sirve para tintes naturales del cabello, puede hacer tinte con el saúco. Para cremas limpiadoras del cutis, de esas manchas solares. Para espinilla, es decir, que es una gran planta. Ahora, bien, vamos a hablar de las ventajas del saúco. La importancia. El saúco es un buen complemento para una dieta sana. Siempre que se utilice con moderación, frecuentarlo en postres y en tés. O incluso agregar algunas flores en un licor blanco, sin resinas. Es una buena idea para mejorar la salud que nunca sobrará en tu despensa. En algunos lugares, se utiliza también como un remedio para adelgazar, debido a que sus efectos secundarios son leves y pueden ser controlados. Y es fácil conocer la dosis de cada organismo que puede soportar. Bueno, y finalmente, ya no iremos a los efectos secundarios del saúco. Carece de los efectos secundarios, si no lo sabían. Y en dosis adecuada, es inocuo. Contradiciones del saúco. Vamos a ver. Los frutos del saúco deben consumirse siempre maduros, ya que en caso contrario, resultan tóxicos. No se conocen interacciones con medicamentos ni con otros remedios herbales, pero siempre habrá que tener cuidado en niños. Muy pequeños, por cierto, en mujeres embrazadas y en enfermos del hígado o riñones. Así es, que ya saben todas las grandes propiedades y beneficios medicinales que tiene esa gran planta. Una planta importantísima. Así es, que ya saben, y hasta aquí el Consejo de Salud del día de hoy. Usted sintoniza el canal de la salud 305, consultando por internet. Usted sintoniza el canal de la salud 305, consultando por internet. Bueno, gentiles amigos, cuidemos la naturaleza, la flora, la fauna y las aves silvestres. Porque desde ahí, extraemos esa medicina 100% natural, para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Bueno, ya saben, y ya me estoy retirando en Paua, Dominicana, esa línea aérea que me lleva y me trae con puntualidad y con seguridad. Para información, marque a su número 809-227-0331 o diríjase a la avenida Gustavo Mejía Ricard, número 93, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Así es, que para todos, feliz reto del día y yo me borre con Cristo en mi corazón. Muchas gracias. Usted está en sintonía con el canal de la salud y su frecuencia 305. Sintonía con el canal de la salud 305.